Hola, yo soy Sakura Oni y bienvenidos a un nuevo video. En las últimas horas, un escándalo ha dado la vuelta a todo el mundo kpoper. Y como no, se trata de uno de los rostros más bellos de la industria coreana. Me refiero a Jessica Young. Un video filtrado a través del internet habla sobre el supuesto regreso de Jessica Young, la Ice Princess, a generación de niñas. Entérate hoy, aquí, en este programa, y conmigo, la verdad, detrás del escándalo del supuesto regreso de Jessica Young a generación de niñas. Acompáñame. Hola, mis queridos televidentes allá del otro lado del YouTube. Pues nada, estamos aquí en empatadas, en sorprendidas, con esta noticia que se ha acabado de revelar. Y es que muchas personas a través de las redes sociales de este canal nos han preguntado si Jessica Young de verdad regresa a generación de niñas. La verdad es que, bebés, yo no les voy a mentir, yo soy una persona seria, una persona que conoce de lo que les está hablando, y una persona que investiga, se informa, y entonces les da el chisme. Porque resulta que toda la mañana de ayer iba súper bien, súper dalai, yo iba a ir a hacerme mis rulos, yo iba súper diva a llegar a la estética, y me llega una notificación. Y veo que suben un supuesto video donde Jessica Young, la Ice Princess de Girls' Generation, volvía a cantar con ellas. Yo cuando lo vi me quedé en impactada, sorprendida, anonada, no supe qué hacer. ¿Está bien? No. Tranquila, tranquila, tranquila. No pasa nada. Está tranquila. Tranquila. No pasa nada, señores. Tranquilense. Tranquilense y se quiera el avión. Yo agarré, me hice una cola de caballo, así, y me regresé a mi casa. Entonces, empecé a buscar información sobre este supuesto regreso. Y la verdad es que ya cuando vi todo, y vi toda la maraña de cosas que había turbias, porque son turbias, en este escándalo, yo ni tarde ni perezosa dije voy a hacer un llamado, un llamado de emergencia. Llamado de emergencia del sistema 911. A mi íntima amiga Jessica Young, entonces yo, miren, Entonces, miren, yo agarré el teléfono y me puse en contacto con mi amigo Taylor Wan, que es el novio, el que está andando a la Jessica Young. Necesito una entrevista con Jessica. Necesitamos aclarar este, pues, este malentendido que está jugando con el corazón de los fanáticos de generación de niñas. Obviamente yo en periodista, en reportera seria, agarré y me puse en contacto con relaciones públicas de SM Entretenimiento, y me dijeron, no, no podemos dar, ahorita estamos en año lunar, en año nuevo, nadie trabaja, todos andan en la pachanga, y yo dije, uy, no. Entonces agarré y me puse en contacto con Jessica. ¿Y sabes qué, Taylor? Necesitamos hacer un, un algo. Porque esto no se puede quedar así, esto necesita ya, respuestas. Porque somos fans y queremos respuestas. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Es año nuevo, Jessica está preparando el pavo, Jessica anda ocupadita, pero mira, yo te voy a cuadrar una entrevista ahí en la casa, 20 voladita china, y ahí voy a agarrar el avión y me fui a China. Y le pregunté, ¿sabes qué, Jessica? Quiero que hablemos de esto en concreto. Ella, súper buena onda, en diva, ocupé todos los medios posibles para llegar a Jessica Young, y yo le dije que le iba a ir a comprar una bufanda. Y obviamente, al final de cuentas, le tuve que comprar una bufanda, porque tipo, ella tiene su tienda de souvenirs en su casa. Y al final me dijo, ¿no quieres un recuerdito? Y yo, híjole, es que no traigo cambio. Y me dijo, no cuesta mucho, son unos cuantos wons. Y le digo, pero estamos en China, aquí no se usa el wong. Me dice, es que yo declaro impuestos en wons. Y yo, ah, bueno, ok. Híjole, déjame ver cuánto traigo de cambio aquí en el monedero, porque pues, yo no venía preparada para esto. Pero ya en plan de reportera, pues uno tiene que hacer todo por su nota. Vamos a ver a continuación la entrevista que yo, Sakura, uní, le hice a Jessica Young. Hola Jessica Young, ¿cómo estás? Lindísima, guapísima, como siempre. Oye, disculpa que no te salude de beso, pero es que como eres china, digo, no es por racismo, pero tipo, me eché mucha laca en el cabello y te voy a arruinar tu bonito maquillaje sencillito que traes nada más y pues no se vale, ¿no? Pero cuéntame, preséntate ante el público, ante ellos que están allá. Yo soy Jessica Young. Híjole, amiga, qué bárbara. Si te veo bien, respuesta. Claro, como que el novio tipo así te cayó súper bien. Es que se ve que Tiller es un hombre que, Dios mío, a cualquiera le saca chapitas. No te puedo negar que un macho alfa, de verdad, como Tiller, es mejor. Es mejor que hacer tortilla, es mejor que los huesitos de Yona. Sí, es mejor. Sí, me tiene bien contenta. Oye, pero cuéntame, tus fans del mundo, obviamente, quieren saber cómo va el asunto del negocio de abón. ¿Es cierto que vas a abrir un local allá en México, en el Distrito Federal? Cuéntanos, cuéntales. Bien, gracias a Dios, Padre, Bendito. Fíjate que Tiller y yo estamos pensando, justamente, de abrir una franquicia en México de Blanca y en Claire. Además de fusionar el abón con los catálogos de Tupperware para dejar atrás los aburridos frascos de vidrio y usar puros hermosos botes de Tupper donde traigan nuestras fragancias que vamos a lanzar. Es una idea súper innovadora. Como te digo, hasta los pies me duelen de pensar nada más lo interesante que va a ser este bonito proyecto. Oye, tú sabes que somos muy amigas y yo siempre he sido muy directa y qué pena lo que te voy a preguntar, pero es el motivo que me trajo hasta aquí, hasta tu casa de China. Ha habido un chisme y yo no he podido hablar de este chisme porque obviamente si no tengo tu versión, no puedo hablar. Y es que se dice que regresas a Generación de Niñas. Cuéntanos. ¡Guau! ¡Juís, Generación de Niñas! ¿Se come? ¿Con qué se come? No es cierto, puro choro. No, fíjate que no hay respuesta para eso. Vi ayer un par de videos en el Weibo que el lote 9 y esas cosas. Y mira, yo te voy a decir una cosa, el lote 9 se rompió desde que la cabra se operó la garganta. No hay vuelta atrás. Entonces no regresas a Generación de Niñas. No, gracias a Dios me está yendo muy bien con el mini álbum de Ardilla Land. Y espero seguir así, solita y triunfando, como dice mi amiga Belinda, porque la conozco, ganando como siempre. Así es. Ahí está, chicos, de la propia voz de Jessica Young, la ex Ice Queen. ¿Queen o princess? Princess, ¿verdad? Nunca llegaste a Queen. Ok. No regresa a Generación de Niñas. No regresa a SM Entretenimiento. Oye, antes de que te vayas te das una vueltita en la tienda de souvenirs de la casa, ¿no? A ver si te llevas una bufandita o algo. Yo tengo que despedir un videito. Te late si lo hago y ya ahorita vemos qué onda que me llevo de tu tienda de souvenirs. Pero tengo que despedir porque no me va a dar tiempo llegando a México. ¿Te parece? Dame unos cinco minutitos, ¿vale? Ok, gracias, bebé. Y obviamente, bebés, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Yo quise traerles esta información verídica, veraz y oportuna sobre lo que acontece en la vida y en los rumores de Jessica Young. Esto fue, la verdad, detrás del escándalo del regreso de Jessica Young a Generación de Niñas. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse, seguirme en Instagram porque ya saben, tipo, ahí subo las fotos más top del mundo. Y nos vemos, hasta el próximo video. Bye. Oye, se me está bajando el bra, ¿qué te pasa? Oye, ¿cuánto cuesta la bufandita? ¡Ah! 50 dólares, pues, ¿qué hace? ¿De qué está hecha? ¡Ay, no! Te doy una, Sor Juanita, o con un Benito Juárez y di que te fue bien, ¿eh? Porque, mira, estas las consigo yo en China, obviamente, pero en una página china, ya sabes, tipo, y así, con 150, 100 pesos. Yo no te doy más. Oye, pero esta ni siquiera tiene la etiqueta de Blanca y en Claire. ¿Qué pasa? No, tú me estás timando.